Música Tenme a intentar, lo voy a escuchar mi voz Lo mi dirigí, mi mes nabó Lo mi alza, mi voz, di día, noche y canta Divo grandeza, divo fieldad pisando Aleluya, aleluya, gloria namirei Aleluya, aleluya, gloria namirei Y anoche, hora me va y sosega Me ta entrega, mi vida ten suma Y nunca crea en mí, lo guarda en mí Cu cariño, el oro no namirei Pesei, aleluya, aleluya, gloria namirei Aleluya, aleluya, gloria namirei Mi que canta, aleluya, pasen penaje Mi que canta, aleluya, pasen penaje Lo mi canta, aleluya, pasen penaje Lo mi canta, aleluya, pasen penaje Aleluya, aleluya, gloria namirei Aleluya, aleluya, gloria namirei Mi que canta, aleluya, pasen penaje Mi que canta, aleluya, pasen penaje Lo mi canta, aleluya, pasen penaje Lo mi canta, aleluya, pasen penaje 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 Aleluya, aleluya, gloria, namirei Aleluya, aleluya